Bueno, Leandro, muchas gracias por este tiempo, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Vos acabas de publicar este libro, Anarquismo en el 900 Rioplatense, que es algo derivado de tu tesis de doctorado, pero en realidad incluye también cosas nuevas. Sí, es una versión mejorada, una versión tuneada, que igual lleva tiempo, porque, no sé, tenés que es más lo que tuve que sacar que lo que tuve que agregar, en realidad, y eso lleva tanto tiempo como agregar cosas. Sí, claro. Más o menos. Algo que vos partís, uno en realidad cuando empieza a dar algún texto sobre anarquismo, lo primero que piensa es, bueno, piensa Bakunin, Kropotnik, Prudón, algo de eso. Sin embargo, vos lo que tomás es una acepción un poco más ecléctica, menos cerrada, incluyendo lo que es el anarquismo político, pero también pensándolo desde, bueno, desde otros lados también, ¿no? Digo, un anarquismo político-sindicalista, pero incluís también la cuestión literaria, incluís gente incluso que capaz que nunca expresó una simpatía anarquista, pero sin embargo tiene un estilo anarquista, el caso de Ray Reisig, vos mismo lo decís, ¿no? ¿Cómo pensaste en, bueno, en esa lógica de pensar el anarquismo no solamente como una corriente política, sino como una corriente cultural? Sí, está bien. No, yo lo pensé, más que nada, como, y lo sigo pensando, que creo que sigue funcionando, como un lugar desde donde ver cosas. Entonces, sí, trabajo con las definiciones más clásicas y tradicionales, para armar justamente ese lugar desde donde poder mirar la cultura de ese tiempo y la literatura y la escritura. Pero esa mirada no es caprichosa, sino que creo que es porque, justamente porque el anarquismo tiene una incidencia particular y deliberada en la cultura de ese momento, porque consideran que justamente es en la cultura donde se dan esas luchas, ¿no? Creo que los anarquistas son los primeros que entienden que justamente las luchas por el sentido son las fundamentales, o por lo menos son las que estamos acostumbrados ahora a analizar, ¿no? Y ellos son los primeros que ven, porque justamente están viendo el poder en todas las áreas de la sociedad, o por decirlo así. Entonces, no solamente se concentran en lo que es la actividad política, o la educación, o la actividad sindical, sino que la cultura es justamente el lugar donde se están viendo, se están exhibiendo esas marcas de poder. Sí, algo que también vos marcás en ese momento es justamente esa heterogeneidad que, cuando separás en tres tipos de intelectuales vinculados al anarquismo, ¿no? El doctrinario, el obrero ilustrado y lo que sería el intelectual tradicional, ¿no? Bueno, ¿qué diferencias principales encontrás entre ellos? Y, bueno, ¿qué similitudes también que te permitieron ponerlos a todos dentro de tu cuerpo? Bueno, lo que pasa es que, claro, el anarquismo es siempre conflictivo. Todo lo que veas dentro del anarquismo siempre está en conflicto, porque la anarquía es conflicto, por definición. Entonces, es una división que yo hago a partir de otras clasificaciones que hacen otros autores. Yo trato de abarcarla un poco más. Pero esas mismas clasificaciones están, a su vez, en conflicto. Entonces, por un lado, en realidad, a lo que me interesaba llegar era justamente a, como bien decías, tenés al obrero ilustrado, luego tenés a lo que sería el propagandista, y luego tenés a lo que sería el intelectual tal como lo conocemos hoy. Pero ese intelectual tal como lo conocemos hoy surge en gran medida por la incidencia del anarquismo en ese momento, que es el tipo que anda por donde quiere. Básicamente, que dice lo que quiere decir. Pero básicamente, que no está vinculado necesariamente con los círculos de poder, que es algo que nosotros, digamos, no estamos acostumbrados a verlo así, pero sí era así a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro, también vos trabajás con el 900 río platense, pero hay algo que queda claro no solamente acá, sino en general, las historias del anarquismo y las historias del socialismo, es la llegada de los europeos, ¿no? ¿Qué impacto creés que tuvo eso, no solamente en la formación del anarquismo, sino en lo que fue después el desarrollo de la cultura río platense en general? Bueno, justamente eso que decías, quizás ese eclecticismo del que vos hablás, es justamente, yo creo que se da más en el río de la plata que en sus países de origen, porque ahí están confluyendo no solo diferentes corrientes del anarquismo, sino diferentes nacionalidades. Una cosa es el anarquismo en España, otra es en Italia. Entonces, ahí tenés, se dan uniones muy particulares, interesantes entre el anarco-sindicalismo y los más doctrinarios o individualistas, y ahí la figura de Malatista es importante en juntar esas dos vertientes y hacer algo realmente potente, ¿no? Y también creo que, también me parece que es un, por decirlo de algún modo, como un anarquismo más pacífico, o por lo menos más volcado hacia la cultura, porque justamente en ese momento, que es el momento de la celebración del centenario, los gobiernos, ¿sí?, de las naciones nuevas, están reflexionando sobre quiénes son, sobre cuál es la cultura que tienen, y en esa discusión y en esa reflexión es que también entran los anarquistas, porque ellos también van a formar parte de eso, y está bien que lo hagan, y por suerte lo hicieron, pero también forman parte de esa discusión sobre qué es el ser nacional, sobre qué es la nacionalidad, sobre qué es, o lo que no debe ser, o cuáles son los seres, los tipos característicos representantes de un ser nacional. Y ahí ellos participan y cambian la forma de ver eso. Sí, también el elemento de los centenarios, capaz que, claro, nosotros pensamos lo que fueron los recientes bicentenarios, parecía que era un consenso sobre la lógica de nacionalidad, pero en esa época era todo lo contrario, en realidad estaba en pleno conflicto, porque, de hecho, las naciones estaban en realidad terminándose de armar, digo, Argentina recién estaba terminando de conquistar, de conquistar un montón de, toda la gran parte del desierto, el sur, que todavía era un problema. Totalmente. Sí, lo que pasa es que también, al mismo tiempo, yo creo que en eso el anarquismo replatense no llega a ver eso, no lo llega a ver en esa dimensión de poder haber visto esa conquista como lo que podemos ver hoy, como exterminio, digamos. Es decir, ellos se ubican en el lugar de la civilización tradicional, se ubican en el lugar tradicional de la ciudad, quieren ocupar ese lugar, quieren apropiarse de ese lugar, y se están olvidando de que está, por lo menos en lo que yo vi, digamos, es un anarquismo urbano, porque el origen también es urbano. Sí, se bajan de los barcos, Se bajan de los barcos y se pasan de una ciudad a la otra. Y tenés la cuestión social de mala testa, que están hablando, que publican italiano. Y publican italiano, se acabó. No hay ningún conflicto con respecto al lenguaje, al idioma, ni a nada de eso. Es decir, están publicando para los italianos y se acabó. En Italia, además, que publicar en italiano, también era un acto de centralismo, además. Exacto, exacto. Porque todavía la Italia es los dialectos. Sí, exacto, exacto. Después, sí, hay algunas, después empiezan a aparecer algunos artículos, cuando se dan cuenta, se ve que se empiezan a dar cuenta de algo, y empiezan a publicar algunos artículos en castellano, y después van cambiando. Pero en principio no hay conflicto, no hay conflicto. También está lo que es el espíritu, digamos, internacionalista, por definición. Pero ese espíritu internacionalista tampoco entra en conflicto con lo que es la reflexión sobre el nacionalismo. Eso es, por un lado, porque el nacionalismo en ese momento es muy fuerte, y por otro, porque todos los inmigrantes están necesitando, sí o sí, y desesperadamente, formar parte de ese proyecto. Entonces necesitan entrar en eso de alguna forma, y el anarquismo les provee de esas herramientas. Igualmente, ¿no es un nacionalismo sustancialista, como sí capaz que era el que había en Europa? No, es un nacionalismo, bueno, el del anarquismo en particular, lo que está haciendo es justamente desplazar lo que sería un esencialismo, como decís, hacia lo que sería la realidad pura y dura que es la gente que vive en el suburbio. Es decir, dejemos de hablar del gaucho, que no existe más de hace 30 años, que es la visión conservadora, esencial, donde el espíritu nacional está perdido en el horizonte, o sea, en ninguna parte, más que los que tienen estancia. Y tampoco. Y tampoco. Porque eso vive en el... Y tampoco, que vive en la ciudad, y bueno, y van los fines de semana. Pero lo que está representando hoy a la nación es todo lo que está en los márgenes, que son todos los seres humanos en condiciones bastante inhumanas, ¿no? Y eso, digamos, que en gran medida es el gaucho transformado, el maleo, el compadre, el patrero, pero además todos los obreros, la pobreza, digamos, ¿no? Pero ahí el anarquismo es muy sensible para entender que esos son figuras representativas del ser nacional. Bueno, este inmigrante italiano también es parte de la nación, porque habla un español más o menos, y la obreta que viene de la fábrica tuberculosa, eso lo podés ver bastante después en el tango, el tango toma todo eso, lo despolitiza, digamos. Viene tu romántico un poco del anarquista, el tango lo retoma. Lo toma, lo retoma. Y, bueno, Dicépolo era anarquista, ¿no? Y hay muchos tangos que son anarquistas, pero eso después se va, ¿cómo se dice? Pasteurizando. No sé, se va limpiando de eso. Y después, obviamente, que las vanguardias posteriores, eso es lo que yo planteo hacia el final, las vanguardias posteriores van a despolitizar todo ese repertorio de personajes y los van a presentar como personajes típicos. El farolito, el tipo esperando a la mujer con un cigarro. Pero eso tiene un origen en el conflicto de clase y eso tiene un origen también en lo que es el territorio, en la ciudad. Es decir, es la ciudad vista desde los márgenes. Claro. Sí, igualmente en eso también recién hablabas, ¿no? De esa relación compleja que tuvieron con el criollismo, ¿no? Que también por momentos había quienes sentían cierto interés por el matrero, ¿no? En un momento hablás de Juan Moreira, hablás de Martín Fierro. Pero aparece también, en ese sentido, ese problema con los márgenes de algo que era bastante real, que era la violencia criminal, lo que era, bueno, el alcoholismo, los vicios, ese tipo de cosas, también aparece como un problema porque el anarquismo traía desde Italia, además, y desde España, una lógica que es un poco hasta moralista. Muy moralista. La moral anarquista es súper fuerte. Súper fuerte y súper estricta. Y entonces todas las formas de diversión popular son vistas como válvulas de escape que te permiten seguir siendo explotado. Vas a bailar. Bueno, eso es el fin de semana. Es decir, toda la idea de tiempo libre está cuestionada porque el tiempo libre es el tiempo libre determinado por la visión del trabajo, por la visión del tiempo, por el manejo del tiempo, por el uso del tiempo. Toda la idea del tiempo libre es algo sobre lo que los anarquistas reflexionan mucho. Pero funcionan, digamos, la idea del... Cuando planteas la idea del criollismo y la relación conflictiva con el criollismo, también la idea del criollo ahí es distinta a lo que podemos entender hoy como criollo. Hoy lo que es criollo no sabemos ya qué es criollo. Lo único que se usa, hasta donde yo he visto, es la cocina criolla, que no se sabe muy bien qué es. Pero en ese momento lo criollo era muy fuerte porque era, además, lo criollo estaba identificado con las clases dominantes. Mientras que los inmigrantes eran los que venían a sobrevivir, digamos, y a buscar nuevas oportunidades y por lo tanto tenían más facilidades de ser explotados. Entonces ahí lo criollo tiene una connotación de clase bastante grande. Sí, que en realidad, digo, se cambió el término, pero sobre todo en... Bueno, acá también, pero en Argentina sobre todo se mantiene la misma gente, las mismas familias, gobernando además. Gobernando, además. O sea, no solamente son los que tienen plata, sino que son los que están en posiciones de medio nivel en el gobierno. Eso pasa. Y bueno, y un poco también esa lógica de la moral y esa especie como de relación compleja, tanto con el maleo como con el gaucho, también tiene una... No sé, me parece... Yo interpreté así, como que tiene una fuerte relación también con esa lógica de... No solo el tiempo libre, sino de la necesidad de la acción. Más allá de que... Está bueno, además, adoptás una definición de acción que es más amplia que solamente poner unas bombas, porque en ese caso sería... Bueno, sería más reducida la acción. Pero tomás una definición de acción amplia, pero sin embargo, dejas claro que tiene que haber toda esa actividad, no solo la actividad revolucionaria, sino la actividad cultural, como una actividad de acción directa también. Sí, sí, sí. Bueno, yo entiendo ahí o lo que planteo es la acción directa como algo más amplio, pero sobre... Más que amplio, plástico. Y... Que pueda ser adaptable a las circunstancias determinadas. Entonces, habría que ver... Entonces, frente a una situación crítica o conflictiva, bueno, lo que tenés que hacer es... Va a depender de esa circunstancia. Entonces, ahí creo que las anarquistas fueron muy... Muy... Muy perceptivos para entender cuál era la acción a tomar. Y... Y muy efectivos. Y entonces, ahí entendieron que tenían que actuar de una manera novedosa, sí o sí. Pero creo que la novedad ahí, de parte de ellos, también es un... Tiene que ver con el espíritu de época, donde justamente en los decientos lo que se está celebrando todo el tiempo es la novedad. Que hasta el día de hoy la celebramos. Pero en ese momento la novedad es como... Es algo que es realmente valioso, no solamente en términos de mercado, sino en términos de lo que es culturalmente valioso. Y ellos están inventando cosas. Y eso es parte de la... Yo creo que eso es parte de la acción. Y la acción como algo, no solamente de lo que haces, sino de lo que te estás apropiando. La apropiación es también una forma de acción, una apropiación y una resignificación para largarlo, digamos, con otro sentido. En eso, en el capítulo 4, vos tomás un crítico francés que habla de la escritura anárquica como todo lo malo. Como todo lo malo. Como todo lo malo. Pero justamente, es lo que ellos se apropian. Afirman. Es lo que afirman. Y es lo que hacen. Afirman justamente... Porque el anarquismo lo que hace es afirmar, de algún modo, la crítica. La crítica hacia ellos. Sí, de la misma forma que se apropian del término anarquico. Exactamente, exacto. Pero además se apropian de la idea del anarquista peligroso. La usan para hacerse notar o ver más peligrosos de lo que son. Digamos, como una manera de hacer propaganda, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso creo que después se les vuelve en contra. Porque van a ser reprimidos en Argentina hasta la desaparición. Acá es más complejo, es más sutil. Acá es más una cooptación. Pero esa capacidad que tiene el anarquismo de apropiarse de esa visión negativa, creo que también es súper super novedosa y súper hábil, pero creo que también están jugando con fuego. Están jugando con fuego. De verdad. De verdad. Pero también están jugando con fuego y además dicen que están jugando con fuego, aunque no estén jugando con juego. Sí, claro. No juegan los anarquistas de incendiarios de Francia, de Alemania. Exactamente. Pero también, bueno, yo ahí cito a un... alguien que ha estudiado el anarquismo en Francia y también trabaja sobre la idea del terrorismo anarquista como una idea construida tanto por los diarios de la época como por ellos mismos. Es decir, empieza a rastrear y ver quién está detrás de determinados atentados y no llega a ninguna evidencia de que eso haya sido hecho por anarquistas salvo los magnicidios. Pero no... Eso de tirar bombas eso no encuentra esa... Ni siquiera encuentra el acontecimiento real. Aparentemente son construcciones que hace la prensa a partir de rumores y los anarquistas lo amplifican. Pero no... Pero no porque eso haya sucedido. Eso es lo que plantea. A mí me parece súper interesante. No, porque además más allá de que el atentado pueda ser un hecho efectivo efectivamente material también es un hecho simbólico. Totalmente, claro. Y eso es lo más importante. Es simbólico. El acto simbólico de ese ataque destructivo es lo que genera miedo que puede generar miedo que genera... Porque aunque sea mentira genera un efecto sumamente real. Sí. Es como lo que pasa que la acción es siempre una forma de ponerle un fin a la palabra. De ponerle un fin al discurso. De ponerle un fin a las interpretaciones. Bueno, tiramos una bomba acá, punto, se acabó. No hay más que hablar. Pero eso ellos lo llevan igual a un terreno simbólico presentándolo como una posible amenaza. y es así. Pero creo que también lo que está siempre en juego retomando la idea de acción directa es la acción como algo que es un límite a la interpretación. Que es un límite a la posibilidad de establecer significados y sentidos. Entonces es un límite a la infinitud. Pero sobre todo los significados entendidos como significados que no son otorgados por las clases populares. Son siempre significados impuestos. Son siempre significados definidos desde una posición de poder. En relación a eso en un momento creo que también es en el capítulo 4 vos citas un doctrinario que habla de claro el sentido está formado cualquier forma de representación está marcada ya por la dominación y en ese sentido vos interpretás que cierta forma de escrituras anárquicas en particular ahora no me acuerdo el nombre de Giraldo el texto ese de Giraldo que va cambiando de género discursivo constantemente armando un pastiche no solo de género discursivo sino cambiando de voz cambiando de nivel de escritura justamente vos lo interpretás como parte de eso como no sé como como encontrás eso esa relación entre eso y otros textos no solo de Giraldo sino en general de lo que fue la época bueno precisamente justamente ese capítulo que es sobre escritura anárquica lo que yo presento son como distintos casos de escritura anárquica y y vos veamos por definición la escritura anárquica si bien yo puedo eh detectar zonas o textos donde se vea anarquía la escritura no la podés definir no podés decir la escritura anárquica es así o es así o es así porque es anárquica sí, la gracia pero pero lo que quiero decir además es que justamente eh eh es parte de la plasticidad de la acción directa vos lo vas a alterar de acuerdo a determinadas circunstancias o determinados intereses objetivos o necesidades en el caso de Giraldo tiene que ir cambiando de de registro porque quiere hacer énfasis en determinado asunto sí o sí eh y lo que es importante en 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 la escritura anárquica y en en la escritura anarquista en general es que eh lo más importante eso creo yo que es así lo más importante eh es eh el objetivo inicial o principal de la escritura siempre la publicación no la escritura en sí misma y no eh no la reflexión sino yo quiero decir esto y que sea publicado y leído cuanto antes o sea pensado como acción social la escritura pensaba como acción social sí, sí, sí como transformación del mundo está bien también otra cosa que que está bueno no sé si está relacionada con eso pero tiene que ver es este ese vínculo que se da entre los intelectuales y los obreros que se da en algunos casos bueno también en ese mismo capítulo vos hablás del texto que claro tiene errores porque ni siquiera se preocupa está tan apurado en publicarlo que no lo quiere corregir pero también entre claro entre obreros que eran apenas alfabetizados y escribían y publicaban y bueno hablás del caso de Fabri que los corregía sí, sí pero también pero también en otros casos incluso citás el error de ortografía en ese momento como claro una cosa importante justamente por esa urgencia también pero también también es por esa urgencia pero creo que también hay además de parte de ese escritor en particular que que escribe con faltas creo que es Alejandro Sux que es argentino creo que es deliberado también porque no es uniletrado Sux es alguien sí, no vos mismo decís que hay otros textos en los que exacto exacto yo creo que él está ahí jugando con eso está experimentando pero creo que también hay no solamente creo que hay escritores que son un poco más que están obviamente capacitados o ilustrados que están viendo una cantidad de cómo decirlo informalidades o de o de desajustes de un texto convencional y están viendo en eso posibilidades expresivas novedosas entonces eso obviamente es es una hipótesis que planteo pero también por ejemplo que es un caso interesante es ver como sobre todo las publicaciones anarquistas que tenían pocos recursos que trabajaban con linotipos que son trabajaban con tipos de plomo entonces las publicaciones más pobres se les acababan no lo tenían todos entonces tenían que sustituir una LED no sé se le determinaba la E entonces ponían una O pero se entendía pero se entendía que eso digamos no se veía como un error porque sabías que no les daba para para tener la palabra correcta entonces ahí claro se generaban cosas que yo creo que de parte de otros escritores o de parte de se veía como algo bueno acá está pasando algo se está alterando esto se está alterando acá está pasando algo en sí mismo al texto le está pasando algo si también si bien la tradición anarquista siempre tuvo el objetivo de llegar a la gente llegar al obrero también siempre tuvo un poco una no sé al menos el anarquismo europeo en general tenía un gusto por las palabras por las largas frases con subordinaciones y palabras complicadas que que eso acá claro en su contacto con otros obreros también y en un contacto en realidad con otra cultura como que eso se empieza a mezclar y en poco se empieza a desarmar eso se empieza a desarmar porque por un lado quieren imitar ese lenguaje súper retórico y por otro lado es muy difícil hacer digamos hacer una frase de un párrafo entero pero pero lo que sí ves es que en muchos textos de prensa anarquista hay hay artículos muy muy concisos y muy bien escritos y como por el lado de la concisión llegan a resultados muy interesantes y eso para mí eso creo que tiene que ver con la con la con la con la con la alfabetización de sí mismos como la que pudieron tener de parte de los de los intelectuales doctrinarios digamos o de los propagandistas y otra cosa que es bueno esa definición amplia que tomás de anarquismo te permite poner al mismo lado a Giraldo poner también bueno en general a los anarquistas doctrinarios y a otra gente bueno como de Ray Ray Sik y como de las carreras que en realidad de las carreras decía que era anarquista y al otro día decía que era otra cosa este ¿no? ¿cómo? bueno pero justamente el anarquismo yo creo que es que yo empecé pensando que Roberto de las carreras hacía una parodia del anarquismo y después me di cuenta que era un anarquista de verdad justamente por ese tipo de actitudes o de acciones es decir la persona que ni siquiera responde a lo que dijo el día anterior porque la situación hoy es otra y esa idea de anti-identitaria de algún modo estoy cambiando mi forma de ser o de presentarme de acuerdo a cada circunstancia y eso creo que creo que Roberto de las carreras eso se ve más en el libro de Marcos Basen como realmente lo que hace Roberto de las carreras con respecto a los derechos de la mujer y con respecto al que mataban a mujeres como las matan hoy igual y él está atrás de eso todo el tiempo está yendo a los funerales está haciendo performance en los funerales como hoy nadie haría salvo las mujeres de negro pero él está presentándose en ese ámbito de una manera para mí muy valiente que obviamente después es completamente desplazado y tomado por loco pero creo que lo que hace es súper importante y parte él incide en la ley en que luego se promulga la ley del divorcio él incide también en una ley terrible que era que vos podías matar a tu mujer si la encontrabas en la Gandhi él incide en todo eso él realmente está haciendo una acción política en eso en esa performance incluso en su burla sobre su propia situación cuando la mujer le es infiel bueno claro él la defiende porque es infiel justamente por eso porque tiene derecho a ser infiel porque no si el hombre también lo es y porque además yo que sé además amor libre etc y él él trabaja sobre eso él está en eso entonces creo que para mí es un anarquismo súper interesante justamente porque está hablando sobre algo que en el Río de la Plata no se está hablando que es no la dominación de clases sino la dominación de género y eso es creo que es completamente inusual en el Río de la Plata y ahí lo secunda R.R.C. sí claro que sin embargo esa lógica que hoy podríamos llamar de reventado de las carreras un poco como que me imagino de haber tenido sus conflictos con el anarquismo doctrinario sí 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 obviamente sí bueno después que hace las interviews voluptuosas donde pone donde él digamos hace primero que hace se hace entrevistas a sí mismo pero además recrea encuentros con con su con su mujer de la que se separa pero a la que vuelve a ver y son todo todo el tiempo es la descripción de la relación sexual y eso sí es bastante es 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 interesante para verlo en el contexto en el contexto de época porque hoy yo qué sé hoy no resultaría demasiado demasiado pero digamos esa idea de reventado también es no sé tenés que pensarlo también que el tipo además era no venía de la clase obrera era un hijo bastardo de la clase dominante o sea que tampoco se encontraba se encontraba cómodo o podía ver todas las las formas de hipocresía de lo que sería la clase dominante porque la veía por dentro entonces cuando hace esas interviews voluptuosas y y y muestra y habla de la sexualidad y cómo mantiene relaciones con 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 su chica empiezan las cartas de los anarquistas doctrinarios es decir que esto no es una mujer revolucionaria no es la mujer anarquista que todos queremos que sea después no creo que no no hay respuesta de la carrera no recuerdo pero sí hay obviamente que hay pero siempre hay conflicto dentro del anarquismo no no puede no haber conflicto si no no hay anarquismo sí claro y sobre el final este como que haces una especie de monográfico sobre sobre un texto en particular que yo no conocía y me pareció además de de un estilo interesantísimo que es como que también como que se aleja ¿no? digo se aleja bastante de de lo que venís describiendo en el en el resto del libro no sólo geográficamente y temáticamente sino hasta en una bueno ese acercamiento a la naturaleza una especie por momentos un naturalismo casi panteísta incluso sí bueno es el capítulo de Rafael Barrett no sé yo tenía para mí me parece que es el 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 mejor escritor anarquista y quizás de los mejores escritores que tuvo Hispanoamérica ¿no? incluyendo España pero me parece que justamente su anarquismo es el es el único que está integrando la cuestión de la naturaleza a lo que es la reflexión anarquista que no se da ni en Montevideo ni en Buenos Aires en Montevideo ni en Buenos Aires la reflexión es completamente urbana se está hablando de la ciudad y ni siquiera se está hablando del campo Barrett está hablando de la naturaleza de la condición humana frente de eso pero para mí lo que es más interesante es cómo ve la selva no como un lugar de ese horror inexpresable del romanticismo etcétera sino que traslada digamos ese horror al horror de la explotación del obrero del serval en la selva muy hábilmente lo transforma digamos ese horror lo transforma en un aquí y ahora es lo que yo digo ahí y eso es una operación no solamente justa sino además súper hábil y súper interesante y además es lo que tiene interesante Barrett si estamos hablando de hombres de letras Barrett es sobre todo un hombre de ciencia porque es un científico y creo que a partir de Barrett en más no hubo una confluencia de ciencia y literatura hasta el momento creo que es el tipo que logra reunir esas dos dimensiones del pensamiento también otra cosa que tiene que tiene el anarquismo de esa época y vos lo marcás bastante es a pesar de tener una posición fuerte a las lógicas culturales de la época tiene una inscripción fuerte también a lo que era el positivismo el positivismo científico y al incluso por momentos a una ciencia una cientificidad casi ingenua incluso no sé a mí al menos por momentos me parece ¿cómo ves esa relación? cuando además en muchos casos era gente que no tenía tampoco mucha formación en ciencias pero sin embargo claro la ciencia funciona como un legitimador y cómo se da esa relación que se me ocurre que debe haber sido compleja entre una lógica político-cultural científica digamos no pero a la vez como opuesta a un orden a un cierto orden establecido y por otro lado claro la ciencia ahí que en realidad no una que está en una relación rara porque también otra vez los científicos en general eran de ciertas clases las instituciones científicas estaban vinculadas con cierta gente ¿no? bueno sí el que trabaja el que reflexiona sobre eso es Barth justamente la ciencia como la ciencia él dice no es ni buena ni mala y tampoco hay ciencias nacionales la ciencia es la ciencia es un sistema de pensamiento y es también el que hace el más cercano a una crítica del discurso de la ciencia y creo que en eso el anarquismo es bastante en principio puede ser bastante ambiguo no porque quiere hacerlo sino porque es realmente una ideología que atraviesa todo entonces va a haber posiciones ambiguas con respecto a la participación de la ciencia tanto como como liberadora pero también como como una como algo que somete a las personas y en eso Barth es muy crítico respecto a eso y además se adelanta a la crítica a los discursos científicos que va a haber sobre todo a fines del siglo XX y siglo XXI pero por un siglo si claro también este otra cosa vos justamente recién comentabas que que las lógicas anarquísticas no solo porque pensar la cultura la lógica de pensamiento una ideología política como que fue desapareciendo en Argentina obviamente porque hubo una represión muy grande después también la llegada del peronismo que opta a los movimientos trabajadores en Uruguay se da también en un momento un acercamiento al primero al vallismo el caso más claro es el de Frenzo Sánchez y después una llegada también fuerte del socialismo después también la importancia que tuvo el partido comunista en esos lados como nada como te parece a vos que fue sobreviviendo o no sobreviviendo como se fue desarrollando esa forma más que nada la forma cultural esa forma de escritura y de cultura en general del anarquismo que en una época fue lo más vivo que había si digamos lo que puedo decir es lo que yo puedo percibir pero no es algo que yo haya estudiado no sé mucho más que pasa después de 1910 pero si lo que puedo decir es que que esa que esa que esa desaparición en principio está dado primero obviamente que por un prejuicio pero también es justamente por esa por esa por esa por esa por esa por lo que el anarquismo hizo de sí mismo es decir por esa forma de presentarse como algo más peligroso de lo que era que finalmente se le volvió encima y de algún modo eso hizo que la represión fuera más violenta y que realmente le tuvieran miedo pero creo que esas formas digamos las formas sobre todo culturales se mantienen en las vanguardias por lo menos hasta lo que sé en Uruguay había editoriales con su propia imprenta con sus propios dibujos como se llama grabadores que hacían digamos que hacían todo el proceso autogestionario y que implicaba no una división no imprimía allá todo se hacía dentro del mismo ámbito de producción por otra parte creo que sí lo que quedó y eso no lo digo yo obviamente es una forma de un intelectual que es crítico del poder y eso en eso el anarquismo creo que es clave y eso creo que es la gran contribución es decir el crítico que se pone en un margen y que no tiene ninguna ningún compromiso con las estructuras de poder y se siente completamente libre para criticarlo sin esperar nada a cambio sí que era un poco esa forma ideal del intelectual al menos en Montevideo sobre todo en Montevideo esa forma ideal del intelectual de Quijano exacto el modelo Quijano sí bueno sí y eso viene también porque se sienten porque tienen su propia formación porque adquirieron sus conocimientos digamos de manera digamos fuera de las aulas universitarias o entremedio afuera y adentro o entre afuera y adentro sí de una manera mucho más flexible pero también lo que está pasando fuera es que hay un cultivo de las humanidades mucho mayor que dentro de la universidad donde lo que se promueve son las profesiones liberales justamente porque son las que después van a dominar pero el cultivo de las humanidades sí tiene una función además obviamente crítica sí y ese vínculo también entre los académicos y afuera el caso de Luce Fabri que vos das el caso del italiano que aprende gramática con ella y se lleva esa sorpresa porque esas desilusiones claro cree que la gramática era básicamente el código con el que se ha creado el mundo y en realidad pero eso es muy interesante porque ahí te das cuenta como fuera de la universidad se ve el conocimiento como algo mucho más inaccesible y complejo y casi mágico como si fuera algo que estuviera reservado para algunas pocas personas iluminadas cuando en realidad es algo que simplemente lo único que se necesita es hacerlo accesible claro y el propio caso que también te existe de la propia Luce Fabri claro repensando la pedagogía partiendo de una de una crítica capaz a alocar las pedagogías tradicionales a bueno revalorarla y si lo podés vincular perfectamente con la pedagogía del oprimido de Pablo Freire sin ningún problema es decir la horizontalidad entre la persona que educa y la persona que es educada y lo que está intentando todo el tiempo Fabri es o como se dice horizontalizar la educación y además lo dice que eso no solamente funciona así sino que además ella misma está aprendiendo aprendiendo de lo que le hace ver el obrero con respecto a su propio conocimiento a su propio conocimiento ve su conocimiento lo que ella traía bajo una luz nueva y después para terminar vos en otro momento tu trabajo de investigación y tu trabajo como escritor trabajaste sobre el periodo de la post dictadura donde también obviamente es otro el anarquismo que se reivindica es bien otra lógica y es bien otra lógica cultural también pero sin embargo estaba la lógica de la autogestión estaba esa lógica de ir haciendo de oponerse incluso a la a lo principal por más que si iban a la tele pero después iban a la tele y rompían todo en la tele para generar el escándalo también los reprimían claro también casi que iban a que los reprimieran no sé si encontrás obviamente diferencias hay un millón pero si encontrás vínculos entre esas lógicas si cuando yo empecé este trabajo es curioso porque en principio no lo veía como una conexión evidente sin embargo la primera novela que es Adiós de Medes que es un anarquista el protagonista es un anarquista yo lo escribí escribí esa novela mientras trabajaba para esto entonces en mi cabeza lo que estaba era ideológicamente era esto y metía todo esa 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 forma de accionar en un personaje de los 80 afirmando pero eso me parecía que podía funcionar y creo y ahora que sigo trabajando sobre los 80 me doy cuenta de cuánto más anarquistas son los 80 de lo que yo pensaba de los 80 de lo que yo pensaba que era yo le viví sin pronta pensando que que no eran tanto que no era que no era tanto para filmar para caracterizarlo mejor pero ahora me estoy dando cuenta de que era mucho más de lo que yo pensaba que era y en algún momento voy a llegar a eso y también otra cosa que es este que es un tiene un vínculo común es otra vez el vínculo con España en los dos momentos los anarquistas que llegaban y los exiliados los hijos de exiliados que llegaban de España haciendo sus bandas de punk eso también fue como otra cosa que en España además en un caso durante la guerra civil se escapan son los que se vienen de la guerra civil y en otros son los que llegan en el post franquismo también este no sé capaz que tiene que ver un poco esa lógica de los márgenes como decías vos digo esa lógica de los márgenes también tiene un poco que ver con eso aplazando todo el tiempo claro otra vez la nacionalidad uruguaya es el inmigrante el más uruguayo es el inmigrante el que no está acá el que sí no sé se me ocurre en realidad pensándolo no lo he pensado pero puede ser sí ahora que estoy trabajando sobre los 80 y que veo muchos videos de entrevistas a los que fueron a los que eran músicos o que siguen siendo músicos pero que estaban en los 80 en Montevideo están todos filmados en España claro tienen todos acento español ya entonces te hablan de recitales que hubo en Montevideo pero te están hablando con acento español eso es bastante es la generación que se fue realmente claro sobre el final de los 80 la generación que se va ahora habría que ver digo volviendo al anarquismo lo que me interesaría ahora es ver que relación tienen efectiva no creo que lo tengan con la con la federación anarquista pero o quizás sí no lo sé todavía pero está por ahí la coordinadora antirracia que tiene un componente anarquista o sea que ese sí tiene un vínculo fuerte con los panques de la época por eso entonces eso está todo para estudiar y yo es un periodo en realidad si bien se ha estudiado mucho de la historia se ha estudiado muy poco de una historia cultural totalmente sí 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 totalmente pero ahora estoy trabajando por ejemplo sobre el caso del clandestino que es una banda que el bojarista fue preso por un mes por desacato y por alarma social y entonces cuando ves el video que está en el video Mamá la pan que dice no sé empieza a insultar al parlamento pero una de las cosas que grita es anarquía y eso dije acá acá pasa algo no importa no importa si iba a una biblioteca anarquista o no iba a una biblioteca anarquista el hecho de que grita anarquía ya lo constituye en una acción anarquica y en los 90 en realidad a fin de los 90 principios de los 2000 también había una movida de los panques anarquistas ya ahí reindicándose como anarquistas también que tienen un vínculo también lo que está muy bien el libro de Siveki que se llama la revuelta juvenil juvenil de los 90 porque hace la conexión entre 80 y 90 y entonces él está viendo lo que sucede en los 80 como una como un menos más que como un antecedente como justamente como lo que va a generar lo que va a pasar en los 90 que es el trabajo real lo que va a ser la murga joven lo que van a ser una cantidad de acciones espontáneas que luego la intendencia va a va a cooptar pero quiero decir lo coopta tanto como lo coopta el partido colorado el movimiento panque digamos eso digamos siempre hay una base que es espontánea después los gobiernos en este caso los gobiernos departamentales se las van a ingeniar para que eso sea empleado o usado con otros fines bueno Leandro muchísimas gracias y seguimos seguimos en la vuelta perfecto gracias 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 por ver el video.